Me da miedo tirarme el gol para la caída Que va a bajar de una forma mejor Quiero ver el yate Hostia, hay otro barco, ¿no? El mismo, con... Parece un buque de guerra, ¿ves? Esos barcos no existían cuando yo... La última que jugué El mar está muy bien hecho Pero el mar, el mejor hecho que he visto nunca ha sido el del... El de los piratas, el de Sioscis Ah, mira, tiene ni puertos este barco y todo, ¿eh? Tiene ni puertos, pero... Yo... Espérate ¿A dónde? Espérate, me gusta... Antes de disparar, voy a ver si puedo aterrizar en el barco Qué... Joder, tío Es que se me ha olvidado la... Practicar... El volar Hostia No, no, sí, ya, sí Tío, abandone el marco Abandone Hostia Se me había olvidado que aquí hay tiburones Y bueno... Qué bonito Mierda ¿Será posible que pueda morir? Nada He muerto Ahogado Me he despistado Como cuando los buzos se despistan Que no sé si está... ¿Dónde está? Bueno, ahora sí puedo ir Venga Ahora voy Hostia Pero es que estoy tan cerca del yate, macho Que me provoca Venga, voy a tu oficina Sí Vamos a ver cómo es Eso es también nuevo Lo de la... Lo de la oficina Y lo de los negocios Eso no existía antes Pues... Ya estoy en tu oficina Carlos Carlos Es ríos Y lo que ha hecho Y el olor Y cómo se ha preocupado De decorar No he visto a... Manu, he visto a tu secretaria Ahí Anda, mira Que estás tú ahí Sentado en tu oficina Caústico estás, ¿no? ¿Y quién es él? ¿Quién es el del blanco? Manu ¿Quién es Manu? El que estaba con la niña en la playa No he visto a su oficina Se ha comprado este edificio Mejor ¿Qué es? ¿Es tu vestido anterior? Sí Aún no se viste Como le gustaría ser Nadia es real Claro A ver Aquí tienes a tu secretaria Ahí, ¿no? ¿Y estos coches son tuyos también? Sí Vaya con los coches Voy Vaya, vaya Vaya edificio de lujo Que te has construido, ¿eh? Joder, ya hay más aquí también Madre mía Te has hecho un millonetis, ¿eh? Pues a mí ¿Todo eso es para vender? ¿Todo eso es para vender? Pues a mí al entrar en el juego Me han dado como 113 millones He contado yo Tengo un montón de dinero Yo también me puedo comprar un imperio Yo no sé De qué me han dado tanto dinero Si tanto tiempo sin jugar Los negocios que dejé Hechos Han estado haciendo dinero Y tengo bastante dinero O sea, me puedo comprar también Yo tengo varios apartamentos Tengo yates Tengo submarinos Tengo varios aviones En realidad no tienes nada Mira, pero bueno Uno flipa aquí Uno flipa aquí Con lo que te gustaría tener En la vida real Venga, pues dame una vuelta En tu coche de carrera El van móvil me ha gustado Lo vas a vender, ¿no? Lo que no tengo El yate sí que mola Bueno, no Tengo un barco de vela Tengo un barco de vela Pero no Pero así yate eso de lujo no No existía Eso es nuevo Pero sí tengo helicópteros Y tengo aviones Ostras, no han acribillado Line, que hay gente De verdad Que nos quiere matar Pues entonces, macho Aquí con un coche de policía Que no me vea Ayude, policía Ayude Que me quieren matar Bueno Espérate, espérate La policía Ayuda, ayuda, ayuda Policía ¡Ey! Es que la policía me mata Pero bueno Con la policía Pero bueno ¿Y este qué? Fuera, mujer Es un hombre Mío Coche es mío Ala Qué malo, ¿no? ¿Qué eres? Ostras, la policía Ahora viene a por mí Porque he robado el coche Espérate Pues no sé Míralo en el mapa Ah, dice un challenge En paracaídas Necesito un coche Pero no sé Espérate, hay una moto Hay una moto Espérate, debería ser Voy a pillarme la moto Este hombre Que aprovechando Está en el Dame la moto Dame la moto Fuera Mía Ya está Hostia que me escoña Qué bonito Es que me quiero ir a la playa Porque he visto Qué bonito atardecer Nomás, ¿no? Si yo que sé dónde está Fíjate ¡Ay! Una avioneta Estoy viendo una avioneta Una avioneta Una avioneta Mía, 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 mía A ver ¿Qué es la avioneta? La he visto ahí aparcada Hostia ¿Cómo más allá? Ah, no está despegando Allí en la playa, ¿la ves? Alguien la coge Es que eso es gente De verdad Ya, ya me la han quitado La avioneta acá De despegar Vete, vete ¿Dónde está? Mira el mapa Ah, el mapa Vale La avioneta está Volando por encima mía A ver Vale Vale Sí, el visto No está muy lejos Se escuchan sirenas De policía, ¿eh? Pero ¿Qué nos has conducido Don Densky? Se ha acojonado La mujer ¿Cómo se? Por aquí Toma Que malo Para que se pase de todo ¿Dónde es para abajo? ¿Abajo? ¿A la carretera? ¿Allí abajo? A ver Así que me tire caminando Con la moto mejor Más fácil Ah, no puedes conducir bien Espérate Debes acabar la barandilla Va, a ver tú Joder Con la barandilla No se acaba nunca, macho Ahora Bueno, es que hay un puente aquí Pero Ya voy Bajando Ya estoy abajo ¿Cómo va a ser ahí? Estoy aquí en la playa En las casetas De los vigilantes De la playa Baywatch Sí, sí, sí Estoy aquí Tomando el sol Voy a dar un baño Qué bonito Atardecer, ¿eh? Qué bonito Si no Si estoy en la caseta De Baywatch No estoy aquí Jugando a ser vigilante De la playa Ah, que estás aquí Ah, eres tú Uy, qué coche más chulo Pero si es tú Un DeLorean De Regreso al Futuro La máquina del tiempo Qué guay ¿Dónde te lo has pillado? Qué pasada Un DeLorean Qué guay Cómo mola ¡Hostia! Qué guay, tío Esto es nuevo Esto cuando se lo han puesto El juego Qué guay Hostia Igual que Regreso al Futuro Ha hecho José Lorenzo Deberías de ver El Grand Theft Auto, ¿eh? Le han puesto Muchas tonterías nuevas Que no existían antes Y te has puesto El canal de Música Río Hostia Qué guay Tío Un DeLorean ¿Cómo se consigue este Hola, 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 hola ¿Quién nos ha derribado? Algún tío Mira, el balafán Es saquea por el tío Nos ha derribado Míralo ¿Qué le vas a hacer dinero? Desamata a alguien Pues que hay más gente jugando Y te mata Me lo compro ahora mismo Si hace falta Se compra, ¿no? Aquí muchas cosas nuevas Que le han puesto a comprar Mira, mira Estoy poniendo la capota al coche Esta Qué chulo Métete ahí Al lado Siéntate Toma, fuera Para mí el coche A ver la capota ¿Pero cómo se quita la capota? Ah, la radio Espérate La radio que me gusta Despacio Cuando es el paso Si Ve, te has pasado el tráfico Como siempre ¿Cómo es la capota? Para quitar la capota ¿A dónde vas? Es que quiero quitar la capota Pero no es Tu mano Si un coche Tiene un coche escapotable ¿Cómo le quitar la capota? ¿Lo sabes? Hay que dar algún botón No, no No lo sé ¿Qué no sé? Ah, sí Eso Hostia, macho Le he dado una patada Al coche sin querer Mira Qué agresivo, ¿no? La radio ¿Cuál es la radio que me gusta? Me esquí Hace tanto tiempo Sin jugar Stop No, no, stop Pop Esta es la que me gusta A mí, a mí, le he quitado la capota Le he quitado la capota No sé cómo lo he hecho Pero se la he quitado Vale Yo no te veo así Es que no me ha creado con la radio Ah, mira Las luces ya sé cómo se ponen Apagar La larga La corta Lo que no sé Es cómo he quitado la capota No sé cómo le he puesto la capota Se la he puesto Pero ni idea 就可以 up ¿Qué te veo? ¿Qué te veo? ¿Qué te veo?